¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal, y en esta oportunidad contaremos un nuevo gameplay de How to Survive 2, por esta vez con un invitado especial que es Top Funny Moments. ¿Qué estás buscando, Tronco? Estoy cogiendo objetos y cosas. Ojalá... ¡Uy! Ojalá te coman los zombies. No puedo coger muchas más cosas de aquí. Hay un bug... Sí... Hay un bug que es que... la puerta la vi completa y tú seguramente la destrozaste. ¡Ey, Tronco! ¡Hola! Cuidado que nos hacemos daños. ¿Las pegamos? Sí, espérate, déjame si puedo cambiar... ¿Hay algo de valor por aquí? Pero arriba creo que te faltó algo, ¿no? No, he cogido ya la de arriba. ¿Cómo abres la puerta? Este... La tienes que romper al machetazo. O con el bate, lo que tengas. Es que me dice... ¡Ah, sí se puede! ¿Ya? ¿No te dice nada? Ah, entra al búnker. Entra. ¡Venga! ¡Ven, ven! Coge aquí todo lo que quieras, ven. ¡Qué guapo! ¡Róbate aquí cosas! Sí. ¡Róbate aquí cosas! Ya vamos a investigar. ¿Es tú o no? ¿Róbate? No, no. De los dos. Coge todo. Yo tengo muchas cosas. Coge todo y hay muchas cosas solo. Espera que... Espera que voy al baño un momento. ¿Este es en serio sobre el baño? ¿No me has visto en el baño? ¡Míralo! Ven, mira. Aquí puedes coger más cosas. Aquí coge cosas. Un tronco, una botella. Aquí hay un palito. Vale. Ok. Cuidado con el agua. Tienes que estar bebiendo y comiendo. Este... Bueno, sal y hay más cosas. A ver si veo más cosas. A ver. Cada vez que entres aquí vas a conseguir cosas. Y aquí está el famoso Kovac. No, ya, ¿no? Y aquí es donde se clava el tío. Sí. Anda, qué bueno. ¿Tengo que hablar con él? Sí. Vale. Primeras disposiciones. Vale. Vale. ¿Le doy a comenzar? Todavía no cojas misión. Espérate. No, espérate. Ven, ven. Camino. Coge todas estas cosas. Sí. Sí. ¡Ey! Es un machete. Ese es el machete que tengo yo. Mira. Oh, yeah, baby. Mira, mira, mira. ¡Ah! Ese es un machetazo. Vale. Aquí hay una radio. Aquí abajo. Ven. Sí, pero este te da más misiones. Cuidado. No me voy a pegar, ah. Vengativo. No, menos. Ese te da misiones que no puedes llegar. Vale. Y aquí podemos bajar algo más. Yo tampoco la he podido hacer. Ah, pero aquí igual bajas al siguiente nivel. ¿Te has fijado? Yo creo que no. Puede ser. Vale. Ahora sí vamos a coger la misión que el hombre nos dio y nos vamos para allá. Yo ya la hice también. Eso es una X para el machete. En todo caso. Ajá. Entonces dale a la X. Sí, ya lo veía. Coge el machete y te lo arrastras hasta ahí. Es que yo eso no sabía hacerlo. Yo aprendí a hacerlo hace poco. No sé hacer nada de... No tengo nada puesto de... De material de... ¿Cómo se llama? De... Ay. De ropa, indumentaria. No tengo nada. Hecho. Vale. Ni casco ni nada. ¿Te voy a comenzar? Ah, sí. Ya no lo voy a hacer. Porque ya yo lo hice. Voy a repetirlo. ¿Qué? Pone aquí a la derecha. ¿Qué? Dale tú, dale tú. Primero. Espera, espera, espera. Dale tú porque creo que la podemos hacer juntos. A menudo descubrimiento que voy a hacer ahora, ¿eh? Leyendo. Mira. Vaya tú eres... Mira. Ey. Espera que te pego un machetazo. Espera. No, no, no. Me tienes que dar unas olivas. Me voy a dar unas olivas para poder encontrar eso, ¿eh? Es cierto. Ven. Lo que pasa es que podrían hacer tutoriales un poquitín más explicativos. Uy, uy, uy. Sí. Bueno, pero en un momento de post-apocalíptico nadie te va a explicar. Sube. Esto ya es Diablo 3, ¿eh? Yo voy después de ti. Sí, sí. Yo voy cogiendo las porquerías que van soltando ellos, que tú no quieres coger. Dale, dale, dale. Tienes el machete puesto, ¿no? Sí, y tanto. Vale, tú. Ves cogiendo las cosas también, ¿eh? Lo vas dejando por ahí. Sí, tranquilo. Mata a ese tío, anda. Cuidado, que sube un amigo. ¿Cómo que mátalo? Uy, lo malo es que si yo le doy, te puedo dar a ti, ¿ves? No te veo muy allá, superviviente. Como que no ves muy allá. El corazón, el corazón, el corazón me va a topear. Me tengo que curar. ¿Cómo me curo? Comiendo. Con control. Busca comida. Con la Q y con la... Uy, pero no me cura nada esta. Pues yo tampoco estoy curado. No, ¿eh? Yo tampoco. Ah, es una planta, es una planta. La planta medicinal. Vale. Ah, ahora sí. Me acabo de comer tres. Vale, yo dos. Perfecto. Ah, para correr con shift, con espacio. Hostia, pues me voy a cambiar a shift, ¿eh? Porque... ¡Uy, lo alástico! Cuidado. Sí. Y cuidado te doy a ti. Sí, sí. Mira, que tenía pulsera y no se la cogiste. A ver. Creo que te di. Creo que te he dado yo. ¿Hemos de bajar abajo? ¿Al río? Eh... Sí, podemos investigar todo si quieres. Pero... Sí, sí. Uy, vas más dentro, ¿eh? Aquí en el río. Eh... Cuidado porque... Sí, sí. Hay fuego amigo. Sí, sí. Dale tu a ese. Vale. Encontrar... Sí, debemos de... Las cenas ya las tenemos. Y la cuerda trenzada nos falta. Mira. Aquí. Perfecto. Tres de cinco... Medicina. Subo arriba a la casa yo. Yo tengo la medicina... Vale. Yo me quedo atrás matándolos de abajo. Ahí. Sí, me necesitan medicina para no hacernos daño. Vale. Cuerda trenzada... Creo que he cogido algo de medicina. Puede ser. Matar ciervo. Tenemos que matar ciervo. A ver... Me dealing con armas. Es que eso te sucede? A ver... Me lo comí yo. Pero te lo puedo pasar, espérate. ¿Cómo era? Dejame ver. Es que tengo el chocolate. La vida. Puedes con ese, ¿no? Sí, sí. A ver qué hay por aquí. A mí me faltan cuerdas. Una. Y el ciervo. Creo que hay más casas, ¿eh? A saber dónde está el ciervo, ¿no? Uy, amigo, le reventé la cabeza en mil pedazos. ¿Una pulsera se puede equipar? Sí, no, no, no. Yo creo que todo eso se vende. Mira, aquí hay plantas. Si quieres plantas medicinales. Bueno, voy cogiendo yo. Hay que ir cosas, ¿eh? Cuerda. Sí, la cuerda. Mira, hemos encontrado la cuerda. Ah, la misión. Se cumplen los dos, la misión. Qué bien. ¿Dónde va esto? A ver, el puente. ¿Estará por aquí el ciervo? La misión está cumplida, pero podemos intentar con el ciervo. Míralo, míralo. Uno que corre un momento. Voy, 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 voy. Ya, corre, te lo dije. Te dije, asústalo tú que eres más feo. No me hiciste caso. Lo llevo hacia ti. ¿Dónde estoy yo? Ah. Uh, no, no, no. Él se va hacia los zombies. ¿Dónde se ha metido? ¿Por qué me sale una chocolatina a 50 segundos? Eh, es la chocolatina que te comiste y es cuando se termina la... Ah, vale, vale. Tengo un efecto, ¿no? De, como de energía o algo. Sí. Oye, pues si quieres acabamos la misión porque el ciervo este va a ser chungo. Sí. Espera, espera, espera que me están dando. Y mi compañero me ha abandonado. Espera. Uy, otra casa aquí. Es que ya sabes que cuando hay loot y cosas para conseguir me pierdo rápidamente. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Uy, el ciervo de verdad es muy difícil, ¿eh? Pero te voy a dar un... te voy a poner un reto. Sí, bien. Ah, ¿quién abrió el... quién abrió la partida? ¿Tú o yo? Yo. Porque tú la tienes guardada. Sí. Es decir, cuando la vamos a entrar, la tienes que empezar tú. Si no, lo que hagamos no es válido. O sea, tu personaje mantiene las cosas, pero no la casa que hagamos. Ah, pues si quieres me puedo venir yo más adelante a tu partida, ¿no? No, bueno, sí, también. Ah, ¿verdad? Eso también puede ser. O sea, para mejorar un poquitín y saber cómo funciona el juego. No, mi partida no es pública. La que yo tengo la base, ¿no? Dejamos esta, no importa. ¿Pero tú crees que lo del público significa que no puedo entrar? Sí, ¿no? Tienes sentido. Uy, ¿te has ido? Ya, yo me salía. Ah, perdón, me he ido. Sí, porque no podemos con el ciervo. Vale. Vamos a hacer la base. Hay que hablar con Kovac. Tienes que hablar con Kovac. En espera de compañeros. Pero tú puedes ir hablando ya con Kovac, si quieres. Sí, sí, me carga la partida. Pero sí está, ahora. Hablar con Kovac, venga. Vale. Voy al baño un momento. Tengo bloqueado, ¿eh? Edificio necesario, cofre. ¿Bloqueado? Sí, me dice edificio necesario, cofre. ¿Qué te dice? A ver, ¿qué me dice a mí? Oh, confiérate. Aquí, Kovac, mira, Kovac TV. Ah, vale, esto deben ser como... Tutoriales, ¿no? Edificio necesario. Ah, vale, vale. Vente, sígueme. Vamos afuera. ¿Has visto esto? Voy fuera. ¿Fuera dónde es? Fuera, para afuera, para donde entramos, pero fuera. Vale. Uy, aquí hay más cosas. Cada vez hay cosas aquí, ¿eh? Sí, sí. Cada vez que entro... A ver, espera, que tengo que... ¿Qué haces? Pusiste dos. Sí, claro. Lo tengo aquí... No, era uno solo. Pero si los tengo ya fabricados. Vale. Con la C, ¿qué has dicho tú? No eres la X, la C. Sí, y en la C hay un inventario de mierdas de estas ya construidas, ¿sabes? ¿Y cómo sabes que son mierdas construidas? Porque las hemos fabricado. Espera, que... ¿No te importa si voy poniendo cosas? No. Voy a cerrar aquí un poco, ¿vale? ¿Cómo has cerrado? Puse dos postes. ¿Lo ves? Sí. Y se pueden subir de nivel. Si le das a la F, lo puedes mejorar. Y hay que poner barras para que no entren por aquí los zombies. Lo malo es que nos pueden caer por arriba. Pero bueno, esa es otra historia. Y construí ahora eso. Déjame ver qué más puedo construir. Ah, el cofre es para guardar tus cosas. Sí. Ah, déjame ver. Porque si podemos meter las cosas en común. Lo que pasa es que tú creaste... Tres. ¿Por qué creaste tres? ¿Cuál estás usando? Crea el cofre, crea el cofre, crea el cofre. Yo venga, crea. Pero espera, vamos a olvidar este de aquí. Este de aquí, olvídalo. Vamos a tratar de ver si lo podemos eliminar. Destruir. ¿Pero por qué? Destruyelo. ¿Por qué? Destruyelo, destruyelo. Porque si no, nos vamos a volver a un lío. ¿Dónde estás guardando las cosas? ¡Ay, tío! Ah, no estás guardando nada. No. Vale, vamos a guardar aquí algo. ¿Por qué? Destruyelo, hombre. Lo bonitos que son. Fíjate, aquí estoy metiendo cosas. Vendas por ahora, pulseras que no sepa que sirven. Ah, las pulseras igual... Porque también el peso... El peso es importante, ¿eh? Sí, pero las pulseras... No, no te puedes equipar. Pero yo voy a tirar cosas que pesan. Todo eso pesa mucho. No las necesitamos ahora, que yo sepa. Adokin te da un montón. Aquí, ¿ves? Ah, no, es compartido, ¿eh? Es compartido. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé? O sea que yo lo guardé donde no era. Vale, yo lo había guardado donde no era. Es que me lío. He dejado el lado aquí, he dejado el destornillador. Es importante que hagamos más. ¿Qué más? Vale, yo creo que ya voy bien. De peso. Es importante hacer... Mira, podemos hacer un silenciador. Ah, espérate, que ¿sabes qué yo puedo hacer? ¿Sabes qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Un arco. Vale. Me voy a matar. ¿Puedo hacer un bate de béisbol mejorado? ¿Te lo hago? Sí, yo me voy a matar de mientras unos cuantos más de estos. Espera, que te doy esto. ¿Palanca no puedes hacer? ¿Una palanca? No, pero te tengo una sorpresa mejor. Mira, en el baúl te voy a dejar el bate, ¿vale? Vale. Me puedes dar las gracias o incluso pagarme, como tú quieras. No vamos a discutir por eso. Y voy a hacer... ¿Qué es la música tan tensa, tío? Si suele... Ah, yo todavía no he escuchado un... Si suele un zemio, si pone la música ahí tope de... Mira lo que tengo. Venga, agarra aquí tu bate. A ver, ¿dónde está mi bate? Aquí el bate de béisbol. ¡Hola, 8 kilos! Claro, pero eso es un batazo. Me cojo uno, ¿eh? Porque hay dos. Has hecho dos, Alec. ¿He hecho dos? No, uno es mío. Por eso te lo he dejado... Es que... Es que ese... Ya veo que me quitó el mío. Bueno, no importa. Yo dejo de usar el mío. Mira. Ah, puedes llevar... Mira. Puedes llevar dos armas. Sí, mira. Tengo... Mira lo que tengo. ¡Qué guapo, ¿no? Genial. Te hago una. Hátela tú. ¿Cómo cambias de arma? De arma. Con el uno, dos o tres. Amigo, vale, vale. Lo que no sé es porque dice uno, dos o tres y solo puedo llevar dos. ¿Será que puedo llevar otra cosa? ¿Un cuchillito pequeño o algo? No sé. Oye, me está gustando, ¿no? Vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a investigar o qué. Sí, vete por aquí abajo. ¿Se te gasta la munición del arco? Sí, sí, sí. Tengo que hacer las flechas. ¿Y las puedes recuperar? De hecho ya hice. Tu pregunta es interesante. No la he hecho nunca primera vez. Así que ten cuidado. Sí. Que por aquí hay bichos... Ey, ¿qué es esto? ¿Entra al búnker? Ah, para bajar. ¿Entramos? ¿O prefieres escogir por aquí? Vamos a matar, bicho. Primero ahora, por los chamos que te días. Yo te sigo porque voy muy perdido, ¿eh? De lo que nos podemos encontrar aquí. Yo también. Ven. Ey. Ahora sí podemos matar al ciervo. Sí, pero el ciervo estaba en la misión aquella. Mira. Dale. Dale. ¿Cómo le doy? Coño, disparando, ¿no? ¿Cómo le doy? Disparo. ¿Pero cómo? No puedo. Dale. No puedo. Porque igual no tienes... No tengo flecha. Exacto. Puede ser. Puede ser eso, ¿no? Ey. No tenía ni las flechas equipadas. Ok. Ahora sí. ¿Dónde está el bicho? El bicho está allá. ¿Dónde está el bicho? Ponte ahí. Espera, espera. Ponte ahí de... Ponte una manzana en la cabeza. Sí, hombre. Sí, hombre. Ey, aquí hay uno. ¡Uno! 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 ¡Un gordo! Uy, no. El gordo no puede con él. Pues vine detrás tuyo. Mira. Todas las flechas que he gastado. Ah, sí. Las puedo recuperar. Vale. Mira, mira el gordo. Mira el gordo. A por él. A por él. Disparale. No, no. Dale tú. ¿Por qué dale tú? ¿No puedes dispararle? Ven. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame la flecha! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame contra el gordo! ¡No! ¡Mira cómo corre! Macho, me has dado. Qué bueno. Sí, qué bueno. Me ha quitado casi toda la vida. Ah, ¿te dio? Por la explosión. Oye, no, no. Está chulo. El juego está chulo. Necesito medicina. Y me imagino que tú también. Sí, y aquí hay un bosque profundo. ¿Te vienes para el bosque? No sé dónde estás. Ah, está abierto. Sí, ya te veo. Espera. Estoy en un bosque bastante profundo. No, no, no. Voy contigo, espera. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Zombies. ¿Gordo? No. Ah. Uy, tormenta, ¿no? Sí. Supongo que las armas... ¡Eh! ¿Qué me está haciendo con las flechas? Perdón. Tú sabes que voy a dejar las flechas porque... Las flechas yo creo que es para los animales. Para los siervos va mejor. ¿Y para el gordo? Y para el gordo, sí. Uh, perdóname. Sí. Sí, sí. Vale. Te tengo que hacer un arco para ti. O te lo puedes hacer tú también. Sí, tranqui. Eh, vete aquí, ¿no? ¿No vas? Vale. Hay que ir buscando medicinas, amigos. Necesitamos mucha medicina. Hostia, los zombies... Estos son más duros. O sea que estamos en una zona más difícil. Nos estamos alejando mucho de la base, ¿eh? Cuidado. ¡Cómo mola la tormenta, tío! Cuidado. ¡Cómo mola la tormenta! Yo en mi base tengo dejadas. ¡Hostias! Uy, feo, ¿eh? Espera. Sí. Espera que le voy a dar... ¿Dónde está? ¿Vuedes con él? Oh, qué buena. ¡Uh, dispara súper rápido! ¡Corre, corre, corre! ¡Tiene para atrás! Hostia, dos gordos. No, no, no. ¡Explotó uno! Te lo he descargado, ¿eh? Te lo he descargado. Te recojo las flechas, ¿vale? Vale, gracias. ¡Uh! Vale. Mal, mal. ¿Cómo te doy las flechas? No, no, no. Las metemos luego. No, tú luego te vas a hacer un arco. No te preocupes. Vale. Ahí hay otro gordo ahí, a la izquierda. ¿Qué? Con cuidado. Es que no tengo mucha medicina ya. Hay que buscar plantas medicinales. Pues vamos, vamos para atrás si quieres. Volvemos, ¿no? Mira, te voy a explicar lo que me pasó. No, mejor no. Porque te puede pasar a ti. Dios, los que hay ahí. Seguro que hayas entrado ahí. Bueno, sí, sí, pero con machete. Mira cómo vienen corriendo. Esto es desgraciado. ¿Por qué quieren comerme? ¿Qué gasto yo? Si mi carne no es buena. Hay que buscar medicina, amigo. Estamos muy mal. Esto no sé qué es. Cuidado, eh. Aquí puede haber gordos. Estos son más duros. Estamos con el machete y tenemos que dar tres machetas. O sea, imagínate tú lo duro que es. Yo cojo todo lo que está en el suelo porque no sé si lo necesitamos. Fíjalo. Sí. Lo malo es que es muy difícil. Nos podemos dar uno contra el otro, ¿eh? Pero le añade gracia al juego. Sí, sí, sí. Eso es bueno. Espera un momento. Aquí podríamos entrar, ¿eh? ¿En verdad podríamos entrar aquí dentro a ver qué hay? ¿En dónde? ¿En el bunker? Sí, entra, entra. Ya yo he entrado. Caemos al mismo sitio. Pero fíjate que es lo raro. Ah. Vamos a decir, nos dieron más cosas. Lo raro es que entres al mismo sitio de siempre. O sea, la misma puerta. No hay otra puerta. Pues fuera. O sea, entres por donde entres. Es mucho más guardado. Es como una base, sí. Entres por donde entres y entras aquí. Exacto. Vale, vale. Y caes en el mismo sitio aquí. ¿Qué? ¿Vamos a la estación de trenes que había arriba o qué? Ey, escucho un... ¿Cómo ves? Sí. Yo me pierdo con el mapa. Ey, nos sigue uno rápido. Estos desgraciados corren, ¿eh? ¿Dónde se ve ese, tío? Ah, es que venía de atrás. Está bien atacando. Toma, toma y toma. Lo tuyo, lo de tu prima y lo del otro. Menos mal que no se acaba la batería en la linterna. Porque si no, puede, sí. Lo que sí se le acaba es el arma. Tiene que tener seguramente... No sé, pero ¿por qué no usas el machete? Porque el palo este revienta... No, no, no. El machete es un machete. ¿Dónde está la base? Aquí. Ven. Si te quieres hacer el... Vamos al tren. Vamos, pues. Sí, sí, sí. Tengo ganas de salir. Yo tengo ganas de buscar el ciervo. Ey, un gordo. Cuidado. Es que ponlo al cesar en... Cuidado. Te querés levantar, ¿eh? Uy, no tengo flechas, no tengo flechas. Sigue la vía 3, sigue la vía 3. No tengo flechas. Planta medicinal, espera. Ah, no, madera. No tengo flechas, amigo. Mala señal. Sí, bueno gente, nos vamos en esta partida y en el próximo estaremos en otro servidor y quizá, quizás con más gente, pero no prometo nada. Por ahora, nosotros dos, chau. Fanny Moments. Chau, gente. Sí, vamos. Chau.